los nacionales de washington señores encienden las alarmas y es que juan soto abandonó el juego tras sufrir un accidente en el dog out gracias gracias por estar ahí con nosotros reciban de parte de nuestro fuerte abrazo en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones señores entrando ya con los detalles no sin antes recordarle una vez más por favor suscríbanse señores por favor ayúdennos ahí los nacionales de washington sacaron de la alineación al dominicano juan soto como bateador emergente trajeron a otro pelotero en la parte baja de la novena entrada del partido de este lunes después de que el patrullero respaló y se golpeó la rodilla en la esquina de la banca del dog out pues tras finalizar el encuentro en el cual ganaron los bravos 9 carreras por 5 sobre los nacionales de washington el manager de dave martínez dio por seguro de que de que será reevaluado la fiera como también le apoderan a como apodo a juan soto dice que se reba será reevaluado este martes pues con el objetivo de dar a conocer el accidente la gravedad del accidente que sufrió en su propia cueva así es señores se puso bastante adolorido dice así que sólo pues para estar un asunto seguro lo sacaron del juego esto estableció martínez con un semblante de preocupación debido a que parece que juan soto quien pues a pesar de que esta temporada no ha bateado como el calibre jugador con el calibre que ha bateado anteriormente calibre mvp pues es quizás el jugador más importante de la relación de los nacionales de washington así es que no es para menos en este tema de que debe martínez esté preocupado por la situación de salud de juan soto esperamos nosotros que él pueda estar lo más rápido posible en la nación que pueda estar bien que no sea nada de complicación así es que ya ustedes saben juan soto como le hemos dicho anteriormente vamos a darle vamos a darle seguimiento a esta información y manténganse ustedes en sintonía con este canal que siempre tenemos las noticias más actualizadas dentro del mundo del béisbol de las grandes ligas así es que ya ustedes saben manténganse sintonía recuerden suscribirse compartir nuestros vídeos dejar sus comentarios señores más de un millón de personas visitan nuestro canal todos los meses según los reportes de youtube pero muchos de ustedes no están suscritos así que por favor les invitamos a suscribirse a nuestro canal y ustedes pueden ver señores el contenido que usted le plazca no tiene que ver todo el contenido ustedes se suscriben y nos apoyan de esa manera señores en nombre de nación mvp edward ventura les saluda les desea muchas bendiciones así es que reciban de parte de nuestra un fuerte abrazo